Ya son tres años desde que se conformó el Departamento de Coordinación Territorial. La misión que tiene cada uno de los coordinadores territoriales es saber qué pasa en la ciudad y cuáles son las necesidades que tiene la gente y poder generar los lazos para que la municipalidad pueda entregar una solución a los problemas de sus habitantes. El equipo de trabajo comienza su labor a las 8 de la mañana, el cual se inicia con la planificación de las diferentes labores que van a realizar durante el día en los 10 cuadrantes de la ciudad. Leticia Lozano nos cuenta cuál es la misión que cumplen. Otro enlazo que tenemos con la Junta de Vecinos, con cada presidente, bueno, con la directiva en sí, digamos, completa, es agilizar un poco los trámites que ellos tienen que realizar en el municipio, también saber a la vez las actividades que tienen, aniversario y estar presente, ayudarles en todo lo que se pueda, digamos, aniversario. También tenemos las ayudas sociales que se le entregan, así como adultos mayores, también a personas de escasos recursos. Eso es lo que hacemos, la limpieza de la ciudad cuando vemos escombros, los reportamos y eso es el municipio se acerca a retirarlo. Quienes tienen una relación directa con los coordinadores son las directivas de las juntas vecinales, quienes destacan la labor que cumplen los funcionarios para poder agilizar las soluciones a los problemas que tienen. Son las presidentas quienes conocen la realidad de sus vecinos y son ellas las llamadas a hacer la voz ante las autoridades. A nosotros nos ha salido harta gente con problemas, en la Junta de Vecinos hemos ayudado harto, por primera vez hemos ayudado a hartas personas que están con enfermedades, son personas adultas mayores y personas que tenemos mal en este momento que una persona de nuestra población que tiene leucemia, leucemia, eso le ha costado harto, es un joven, 44 años tiene. Y aparte de eso tenemos la cancha que es lo que más nos preocupa nosotros porque tenemos hartos niños, hartos niños y que tenemos un club, igual nosotros les queríamos formar un club. Y en nuestra cancha nos salió el proyecto, ya van tres años, pero ahora lo van a hacer la cancha, estamos listos ya. Cuéntanos un poco, digamos, el hecho de que las coordinadoras estén trabajando con ustedes, ¿les facilita el trabajo? Sí, pues si nosotros las llamamos, ya van al tiro a nuestra casa, o sea, los otros tienen un problema y ya van al tiro, ¿qué problema? Lo mandan al espacio ciudadana, o lo informan con carabineros, igual lo llaman a la intendencia para hablar con el gobernador, siempre hemos hablado personalmente con él. Bueno, al menos, bien. Para la dirigente es importante el trabajo que se están desarrollando en los últimos años. Por primera vez yo, yo veo que ahora sí, o sea, sí, me gusta cómo están ahora las municipalidades, porque antes no era así, había que venir para acá. O sea, esperar a hacer filas, esperar a la gente que pasa a la primera gente, ahora está bueno, buenísimo. Me gusta como el sistema ese que a uno la están, que uno siente la cooperación de ellas. Pero en realidad es bueno, tienen que tener buen desempeño, ser asequible, atender, venir a terreno las coordinadoras. Y eso usted lo ha notado, digamos, en el último periodo, que por lo menos el coordinador que usted le tocó. Exactamente, con él, sí. Y no solamente porque entre la presidenta de Juntad de Vecinos nos reunimos, que está la cercana. Entonces, entre nosotros, como, oye, no, no hay caso. Sí, en verdad, porque él nos andaba presuteando, que hizo esto, ya está, ¿qué le está faltando? Y nos daba información de todo lo que está pasando, dónde podemos ir, con quién tenemos que ir, y nos solucionaron. Para eso es la labor, yo creo, de los coordinadores. Cabe destacar que existen 10 cuadrantes, en el cual cada uno de ellos existen 3 coordinadores, el cual está encabezado por uno de ellos, quienes son los encargados de facilitar el trabajo de las juntas de vecinos. Pero también, dentro de las misiones que tienen los funcionarios, es saber las necesidades de todos los vecinos y dar a conocer los beneficios que entrega la municipalidad. Nosotros también tenemos que ver con el sistema poblacional, porque el alcalde lo que quiere es llegar a todas las personas, no solamente a la gente que participa en las juntas vecinales, sino que a todo el poblador, sean ancianos, niños, adultos, mujeres. Entonces, el alcalde lo que propone hoy en día es un territorial que sea más allegado con la gente, que tenga más cercanía con la gente, y podamos también solucionar y ayudar en los problemas que tienen el día a día las personas. Y entre las actividades que están realizando los coordinadores, es hacer una encuesta casa a casa, para saber las necesidades de las personas. Quienes agradecen esta iniciativa son las propias personas, ya que existen individuos que no se pueden dirigir a la municipalidad a pedir ayuda, y son los coordinadores quienes hacen el nexo para poder apoyar a ellos. Me parece perfecto. ¿Sí? ¿Le gusta el hecho de que venga a la casa? Me gusta que venga para la casa. Sí. Hacer entrevistas. Es importante para todas las casas que estén preocupadas, de los barrios en general, porque desgraciadamente hoy en día existe bastante maldad y corrupción, hay luces apagadas, entonces es excelente el trabajo que están haciendo ustedes. Yo creo que de todas maneras es importante para todas las poblaciones. El asunto del adulto mayor, que vengan así a hacer ejercicio, igual le favorece a mi papá, o sea, a todas las personas de la tercera edad. Y eso... ¿No lo ve como positivo? Sí, totalmente positivo. Pero como cualquier persona que está al día a día con las diferentes realidades que enfrenta la sociedad, hay casos que conmuevan a las coordinadoras, como es el caso de Fabiola Vera, que para ella los incendios son una de las catástrofes que le afectan como persona. ¡Oh! Varios casos, varios casos. Hace poco salió en una nota a una persona que le fuimos a colocar una media agua. Cuando vi la situación en cómo él se encontraba, duele. Duele ver que hay gente que necesita más de lo que uno puede dar. Porque nosotros no podemos dar todo. La Contraloría da ciertas peticiones, o sea, hasta qué rango podemos entregar nosotros como municipalidad. Entonces, esos casos que son de pobreza, que son de extrema pobreza, duelen, duelen. Nosotros también le entregamos las literas, las frazadas, los colchones, pero uno no puede llegar más allá, aunque lo quisiera dar. Claro que uno siempre busca la forma de poderlo ayudar en otras cosas, ya sea en la humilde con el trabajo, ya sea en alguna ayuda social, con las intendentes sociales. Hay otras alternativas también que ocupamos donde el asistente social ve la calidad de la persona y lo que necesita. Pero yo creo que lo más triste es cuando hay incendios. Por lo menos a mí son los que más me afectan. Es un trabajo ardo que muchas veces las funcionarias que trabajan en el Departamento de Coordinación Territorial realizan mucho más allá de lo que sus obligaciones le permiten, ya que el estar donde la gente está se necesita que tengan una entrega por el servicio público. Gracias. Gracias.